Hasta esta vivienda ubicada en el sector conocido como El Naranjo en el distrito de Tumán, llegaron efectivos de diferentes unidades de la Policía Nacional, luego de tenerse conocimiento que en dicho inmueble se venían almacenando una serie de armas de fuego de corto y largo alcance, así como otro tipo de artículos que solo son empleados por personal de las Fuerzas Armadas. Se ha intervenido por orden judicial y se ha encontrado munición de diversos calibres, munición de armamento de guerra, se ha encontrado cacerinas de fusiles AKM, se ha encontrado tres revólveres en estado operativo y un cañón más un cajón de mecanismos de un fusil Mauser. En esta casa nos encontraría el supuesto propietario de todo este armamento, identificado como Carlos Gil Cavada, alias Rambo, quien en algún momento de su vida habría formado parte del ejército peruano. No se descartó la posibilidad de que estas armas sean vendidas o alquiladas a delincuentes de la zona para que cometan sus fechorías. Ya dentro de la investigación determinaremos cuál es la responsabilidad y en qué se ha estado utilizando este armamento, que efectivamente constituye una grave responsabilidad porque que es armamento de guerra. O sea, estamos hablando de un lugar donde se abastecía quizás a otras bandas delincuenciales. Eso lo vamos a determinar en el transcurso de la investigación. Los familiares del supuesto dueño de estas armas evitaron pronunciarse acerca de su paradero. Todo este armamento, además de dos motocicletas que serían de propiedad del sujeto, alias Rambo, fueron llevados a la sede de la Divincri para continuar con las investigaciones del caso. En el transcurso de la investigación ya se irá a determinar la implicancia de otras personas. ¿Qué es lo que han dicho las personas intervenidas? ¿Han manifestado algo en su defensa? No, ellos sostienen que la munición pertenece a Carlos Alberto Gil Cavada, que él es el propietario. No se descartó la posibilidad de que todo lo incautado iba a ser empleado por delincuentes en distintos atracos, así como atacar algunas comisarías de la región. Tal y como lo advirtiera el jefe de la región nororiente de la policía, general Kluber Aliaga.